El presidente del IFE, Leonardo Valdés, aseguró que en México el interés del narcotráfico está aún a nivel local, en alcaldías, pero que existe el riesgo de que el problema crezca y logre financiar campañas a otros niveles. Siendo un país que produce drogas, siendo un país por el que transitan drogas, siendo un país en el que existen grupos organizados de narcotraficantes, por supuesto que ese riesgo está presente. Para nosotros es fundamental, es el tema que tiene que ver con la organización de los procesos electorales. Y repito, en este proceso electoral y hasta el día de hoy no tenemos que lamentar ninguna situación que tenga que ver con esa problemática. Sin embargo, estamos conscientes que es una problemática que tiene que resolver el Estado mexicano. En otros países lo que sucedió fue que después de que lograron influir sobre las elecciones, no solo sobre las elecciones, sino sobre los alcaldes, sobre los jefes de policía y sobre ese tipo de autoridades, empezaron a escalar y sí, llegaron en algún momento a financiar campañas de legisladores y otro tipo de autoridades. Creo que en México estamos todavía en la etapa inicial de ese proceso. Ojalá se pueda resolver la problemática antes de que pasemos a un estadio secundario de este tipo de cuestiones. Aquí no se trata de llamados abstractos para que la autoridad tome decisiones o realice acciones el día de la jornada electoral. Aquí de lo que se trata es de una relación institucional que el IFE tiene con el gobierno federal y a través de él con los gobiernos de los estados en el marco de convenios específicos que establecieron que esas autoridades que son responsables de la seguridad no son desde que empezó el proceso electoral hasta que termine el proceso electoral. Y no estoy pensando solamente el domingo próximo de la jornada electoral, sino los días subsecuentes hasta que se califique la elección. El convenio que firmamos estará vigente y en todo este periodo la responsabilidad de que los ciudadanos podamos participar libremente y sin riesgo a nuestra seguridad es del gobierno. Esa problemática la enfrentamos, la enfrentamos cada tres años. Ahora, pues sí, había un ingrediente de mayor riesgo a la seguridad y actuamos en consecuencia. Además, el presidente del organismo electoral confió en que los ciudadanos no vendan su voto en la próxima elección y les pidió madurez para no permitir prácticas ilegales de los partidos. Creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en la cultura política democrática, en los valores éticos de nuestra sociedad, porque se puede ser pobre pero se puede ser digno, igual que se puede ser rico y se puede ser digno. Creo que nadie debe vender su voto, ni el pobre por una despensa, ni el rico por un contrato de construcción de una obra. Ahora, esos intentos de compra y coacción de voto existen y existirán mientras las personas se abstengan de denunciar, se abstengan de acudir a las autoridades, de presentar pruebas y de propiciar que la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tome cartas en el asunto. Gracias. 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 Gracias.